Gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de su segmento en camino al sexto esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema sumamente controversial. El culpable de la pérdida del Super Bowl es George Kittle. Es un tema que está de moda en los medios sociales que muchos están empezando a mencionar y bueno hasta ahorita ya después de tanto tiempo después del Super Bowl es la primera vez que escucho esta situación de que George Kittle fue el culpable del por qué los 49 perdieron el Super Bowl. Y ahora aquí les voy a poner la jugada en la cual Christian McCaffrey pierde el balón y los jefes de Kansas City lo recuperan. Aquí podemos ver en pantalla vamos a señalar dónde está situado George Kittle. Que por cierto en esta jugada su responsabilidad es bloquear a George Karlaftis que es el alero defensivo de los jefes de Kansas City. Aquí vamos a ver la jugada, inicia la jugada, le dan el balón a Christian McCaffrey y bueno ya sabemos qué es lo que sucede. Pero vean en la parte inferior izquierda de la pantalla qué es lo que sucede. Y vamos a ponerlo recuadro por recuadro. Aquí en esta imagen podemos ver que George Kittle todavía está bloqueando al jugador de los jefes de Kansas City. Claramente podemos ver el esfuerzo que está poniendo George Kittle para bloquear a Karlaftis. Ahora siguiente imagen podemos ver que los dos jugadores se desenganchan y George Kittle empieza a acercarse a George Karlaftis. Ahora esta es la razón por la cual mencionan que George Kittle costó el partido. Vamos a ver la siguiente imagen y podemos ver cómo todavía George Kittle está frente al jugador de los jefes de Kansas City. Todavía no se dan cuenta que el balón ya está suelto. Lo vamos a ver en la próxima imagen. Aquí podemos ver claramente cómo el balón ya está en el campo de juego. Sin embargo, George Kittle se acerca a George Karlaftis y le dice Hola, ¿cómo estás George? En ese momento George Karlaftis se da cuenta que el balón está en el campo de juego y bueno, es quien recupera el balón. La crítica para George Kittle es la siguiente. Si él no hubiese hecho la broma de acercarse al jugador de los jefes de Kansas City y decirle, hey George, ¿cómo estás? George Kittle hubiese jugado esa jugada de principio a final hasta que el silbato suene. Lo cual tendría que seguir bloqueando al jugador de los jefes de Kansas City. Si él hubiese hecho esto, bueno, los jefes de Kansas City no hubiesen recuperado el balón que soltó Christian McCaffrey. Obviamente que es una jugada sumamente circunstancial, sin embargo, el culpable de todo esto es George Kittle. Que bueno, después vamos a dar nuestra opinión al respecto. En esta siguiente imagen podemos ver cómo George Kittle se da cuenta tarde que el balón es un balón suelto y bueno, el jugador de los jefes de Kansas City se lanza sobre el balón y lo puede recuperar. Aquí vemos claramente cómo le gana a George Kittle y bueno, muchísimas críticas han llovido en relación a esto hacia George Kittle que en estos momentos no puedes bromear, que en estos momentos cada jugada la tienes que jugar al máximo de principio a final. Y bueno, no sabemos qué es lo que va a suceder con George Kittle si de alguna forma dentro de la organización ya hablaron con él. No sabemos a detalles qué es lo que está sucediendo alrededor de esta jugada. Lo único que sabemos es la situación, cómo se dio y obviamente que alguien filtró probablemente por el lado de los jefes de Kansas City qué fue lo que sucedió en esta jugada en específico. Probablemente el mismo Karlaftis habló de cómo George Kittle se acercó a él diciéndole, hey George, ¿cómo estás? Sin terminar la jugada. Recuerden, el silbato todavía no ha sonado en ese momento. Así es que hasta aquí tenemos la jugada que muchos están hablando que le costó el partido a los 49 en este pasado Super Bowl. Y bueno, de alguna forma nuestra opinión es que sí en efecto George Kittle debió de haber jugado esa jugada de principio a final hasta que sonara el silbato, pero de ninguna forma pensamos que George Kittle fue el culpable de la derrota de los 49 en contra de los jefes de Kansas City. Me gustaría saber tu opinión. Deja un comentario. ¿Qué te parece el esfuerzo de George Kittle? Si en efecto esta jugada que podemos ver, estamos en la yarda 30 de los jefes de Kansas City probablemente hubiésemos anotado en esa primera serie ofensiva y el partido hubiese sido completamente diferente. Y bueno, hasta aquí este reporte de su segmento en camino al sexto. Muchísimas gracias por su atención. No olviden darnos un like y darle click a esa campanita de notificaciones y no se pierdan los próximos episodios de su podcast de Red & Gold All Niners.